Me amaste a mí, eh Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Amar yo, Señor, es todo así Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida ¿Alguien otra loca se puede levantar en este momento y decirle? Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Que no haces tus manos y que no te importa quién está al lado y díselo a Dios así Te amo más que a mi vida 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 Te amo, vamos y díselo fuerte Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque jamás te amí. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque jamás te amí, jamás te amí, jamás te amí. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque jamás te amí. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque jamás te amí.